Báilame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito que no sé un besito bien suavecito bebé, takitaki, takitaki, rumba. I am music, I am flows. Báilame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito que no sé un besito bien suavecito bebé, takitaki, takitaki, takitaki. Quiere un besito a un naki, un de flota como Nagasaki, prende los motores Kawasaki, en la discota Jenny llegaron los Anonaki, no le bajes. El puri sobresale de tu traje, nos trajo pantisitos pa' que el nene no trabaje, es que yo me sé lo que ella cree que ya se sabe, cuenta que no quiere pero me tiene espionaje. El puri sobresale de tu traje, nos trajo pantisitos pa' que el nene no trabaje, es que yo me sé lo que ella cree que ya se sabe, cuenta que no quiere pero me tiene espionaje. Báilame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito que no sé un besito bien suavecito bebé, takitaki, takitaki, rumba. Báilame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito bien suavecito. Báilame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito bien suavecito. El puri sobresale de mi traje, nos traje pantisitos pa' que el nene no trabaje, es que yo me sé lo que tú crees que tú no sabes, dice que no quiere pero se quiere comer el equipaje. Báilame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito que no sé un besito bien suavecito bebé. Takitaki, 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 rumba. Báilame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito bien suavecito. Báilame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito bien suavecito bebé. Takitaki, takitaki, on你要 doyme como si fuera la última vez y enséñame ese pasito que no sé un besito bien suavecito bebé. Takitaki Takitaki, Rumba. Báilame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito que no sé un besito bien suavecito bebé. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!